En representación del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Muchas gracias, señora Presidenta. Es importante que sepamos a qué nos enfrentamos y de qué estamos hablando cuando entramos a discutir esta cuestión. El Gobierno socialista lleva en el cargo desde el año 2018. Y los ministerios de Transición Ecológica, y en este caso Agricultura, han sido incapaces de sacar ninguna ley relevante que ataje directamente y de forma sistemática y permanente los problemas que enfrenta nuestro sector primario. Absolutamente incapaces. Sin embargo, se han sido capaces de sacar 132 reales decretos-leyes, récord histórico en la democracia española. Nunca ningún Gobierno había aprobado tantas normas vía decreto-ley. 132 que todos parece ser que eran extraordinarios y urgentemente necesarios. En definitiva, este último real decreto-ley que sacan es casi una caricatura de lo que ha sido el Gobierno socialista. Y vamos a analizar rápidamente cuáles son las medidas que tratan ustedes, que evidentemente algunas de ellas son positivas. Reparten ustedes unos pocos miles de euros que, claro, a muchos españoles, a muchas explotaciones agrícolas y ganaderías, les vendrán muy bien, pero que desde luego no van a solucionar ninguno de los problemas que enfrente el sector. Empezamos y habla el señor ministro de la seguridad alimentaria de España. Y la seguridad alimentaria en España, bueno, debe defenderse y debe promoverse. Pero no se promueve atacando al cultivo de la fresa en Huelva, ni atacando al cultivo de los cítricos valencianos, ni atacando a los agricultores de la comunidad de Murcia. Eso no es defender la seguridad alimentaria española. Es más, tampoco es defender la seguridad alimentaria española atacar a los ganaderos de Castilla y León promoviendo la prohibición del transporte del ganado entre comunidades autónomas, que es precisamente lo que el Gobierno socialista ha hecho atacando directamente a las normas que la comunidad de Castilla y León había promulgado, comunidad de Castilla y León, en la cual está Vox sometido en el Gobierno, había promulgado para facilitar la vida a nuestros ganaderos, para flexibilizar esos saneamientos obligatorios en los cuales las vacas nodrizas sufren abortos espontáneos incontables. Ustedes, cuando se adopta una medida que facilita de forma sistemática la vida a nuestro sector primario, ¿ustedes qué hacen? Cogen y vía decreto ley y vía orden ministerial la suspenden, la cancelan. Es más, se van a Bruselas para impedir que esa norma se aplique. Entonces, van a Bruselas también a promover el ataque desde Alemania contra nuestros agricultores, de la fresa en Huelva. En definitiva, ustedes hacen realmente todo lo contrario a promover la seguridad alimentaria en España. Es más, y esto está muy relacionado con lo que viene el señor hipócrita de Podemos a decir respecto del regadío hiperintensivo. ¿Cómo pueden ustedes criticar el regadío hiperintensivo cuando se dedican sus dos partidos a subvencionar los regadíos hiperintensivos de olivo en Marruecos? Nada más y nada menos. Que les hace la competencia directa a nuestros agricultores. ¿Están ustedes promoviendo la seguridad alimentaria española? Me temo yo que no. Me temo yo que no. Hablan ustedes de las altas temperaturas y de una prohibición que introducen de trabajar a altas temperaturas, dicen ustedes. Realmente ustedes establecen una prohibición de trabajar cuando la EMET diga que está prohibido trabajar. O sea, no legislan ustedes absolutamente nada. Lanzan ustedes un real decreto ley, que es realmente una pantalla de humo, en el cual solo escriben vaguedades e inconcreciones. Citan ustedes esta medida y utilizan como fuente una desgracia que sucedió el año pasado, precisamente en el mes de julio del año 2022, cuando un trabajador falleció. Un trabajador de 60 años falleció por las altas temperaturas. Un auténtico drama. Pero es que ustedes vienen ahora y convocan unas elecciones nacionales precisamente en los días de más calor del año. Van ustedes a obligar a trabajar a nuestros policías nacionales, a nuestra Guardia Civil, en el día de más calor del año. Van ustedes a obligar a trabajar a todos los apoderados, a todos los presidentes de mesa, a todos los secretarios de mesa, metidos en colegios que no están preparados para aguantar esas altas temperaturas en los días de más calor del año. Introducen una prohibición de trabajar en los días de más calor del año en un real decreto ley, pero luego obligan a todos los españoles a trabajar y acudir a las urnas en los días de más calor del año. En definitiva, ya podían ustedes haber convocado las elecciones para el 28 de mayo, que era precisamente lo que Vox les había pedido. Hablan ustedes de las ayudas a los ganaderos. Y bueno, dan ahí una serie de tablas para las ayudas a los ganaderos y dan ustedes 60 euros por vacas lácteas, pero limitado para que nos entendamos. La típica ganadería estándar en Asturias, que tendrá unas 80 vacas lácteas, va a percibir una sola vez y de forma excepcional 5.000 euros. 5.000 euros de subvención. Es que esto no le soluciona los problemas a ninguna ganadería. Es que los precios del pienso siguen disparados, los precios de la electricidad siguen disparados, las trabas burocráticas que ustedes les están imponiendo siguen disparadas, las prohibiciones al transporte de ganado que ustedes están imponiendo siguen vigentes. En definitiva, van a repartir ustedes unos miles de euros que, como digo, vendrán bien en el corto plazo, pero que realmente no solucionan absolutamente ningún problema. El sumum de la caricatura está en las ayudas que dan ustedes a la apicultura. Y dicen ustedes, las limitan solo para aquellos que tengan a partir de 150 colmenas. De 150 colmenas, que son de unas 30.000 explotaciones apícolas que hay en España, solo hay unas 5.000 que tienen más de 150 colmenas. Es que están ustedes anunciando ayudas que no van a llegar a nadie. Entonces, ¿cuál es esta broma a la que están ustedes jugando? Bueno, la broma se llama propaganda electoral pagada por todos los españoles y a través del BOE, por supuesto. Hablan ustedes de las medidas fiscales y dicen, bueno, se eximirá del pago del IBI a aquellos ganaderos que hayan sufrido pérdidas. Oigan, es que se debería eximir del pago del IBI a todas las explotaciones agrícolas que hay en España, que lo que no tiene ningún sentido es que un pobre agricultor, un pobre ganadero que tiene su explotación en un lugar remoto de aquella España abandonada por ustedes, tenga que soportar esas orcas caudinas y el pago del IBI cada año, que al final es un impuesto que solo sirve para ser malgastado por sus gobiernos. Hablan ustedes de una pequeña exención fiscal que, como digo, vendrá bien. ¿Vendrá bien una exención fiscal de qué? De las ayudas de la PAC. ¿De qué ayudas? ¿De qué ayudas? ¿De las ayudas para someterse a la economía verde que ustedes imponen? Es decir, un ganadero que renuncie a utilizar fertilizantes, un agricultor que renuncie a utilizar fertilizantes, un ganadero que opte por dar piensos ecológicos, que son hasta diez veces más caros que los piensos ordinarios, el ganadero que no utilice fertilizantes obtendrá un rendimiento muy inferior al que sí los utilice. Y para eso ustedes les dan una ayuda. Ustedes no, la Comisión Europea. Y vienen aquí haciendo un favor diciendo que, bueno, a partir de ahora esas ayudas no tributarán. No les fastidia. Pero es que lo que es absolutamente ilógico es que las subvenciones que ustedes están dando para promover, entre otras, el fin de la actividad láctea... Señor Figaredo, tenemos que terminar, por favor. ...el fin de la actividad láctea, el fin del cultivo del viñedo, que esas ayudas que ustedes están dando para acabar con el campo, encima tengan que tributar. En definitiva, nos encontramos ante un real decreto ley que es absurdo. Ah, por cierto, hablan ustedes de la sequía, no hablan nada de las infraestructuras hídricas, y hablan expresamente de la cuenca del Guadalquivir, una cuenca que está en la cota cero. Podrían ustedes traspasar agua desde el Guadiana, que está muy por encima, solamente construyendo las infraestructuras. Cero consumo energético. En definitiva, ustedes no aplican absolutamente ninguna medida que sistemáticamente vaya a ayudar a España, y solo aplican medidas coyunturales y propagandísticas, que ese es de verdad su único objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Figaredo.